¡Suscríbete! ¡Y vamos a gozar! ¡Vámonos a girar! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos a girar! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos a girar! 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 Al conocer no me prometiste, no me da amor para toda la vida Pero mi madre me ha dado cuenta que me engañabas y me amabas de final Si dices te quiero, no te quiero el amor, si piensas te da como loca pasión Pero no lo realices con buena intención, porque todo no tiene como que el corazón Pero no te quiero el amor, no te quiero el amor, si te quiero el amor Pero no te quiero el amor Gracias por ver el video.